Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta Hasta ahora Hola, hola Vale gente, hoy vamos a hacer una cosita bastante guay Y es la de... Está todo por aquí, vale De hecho voy a dejar todo esto por aquí, ya que me lo he llevado por si... Yo que sé, por si me robaban, ¿sabes? Esto voy a quedarlo a esta cosita En principio ya tenemos para hacer temas de la biblioteca O sea, bueno, sí, la sala de encantamiento La zona de encantamiento Tenemos ya todo eso ahí Todo listo, eucalisto Y bueno, hoy os voy a decir a gente lo que vamos a hacer, ¿vale? Vamos a explicar un poquito qué es lo que vamos a hacer He estado cambiando un poco los gráficos de ciertas cositas Bueno, hasta que se cargue esto, pues... Bueno, ahí está Compañero, cárguese Voy a andar por todo alrededor, ¿vale? Para que se cargue todo He estado subiendo gráficos, bajando cositas tal cual Vale, si cargas esas vainas Voy a ir por alrededor Pero esto Hoy vamos a empezar con el tema de la casa Porque me apetece bastante ya... Bueno, ya sabéis que en el día de ayer estuvimos con el tema... Bueno, el día de ayer Si esto lo estáis viendo desde YouTube Pues igual ese día de ayer ha pasado dos semanas, ¿vale? Pero bueno Esto es todo lleno de patatas Todo lleno de trigo Lleno de zanahorias y parietras La sandía que, bueno Está ahí un poco a su bola, también te digo Esta cenita de aquí A ver si se carga todo esto Vale, esta zona es la zona de árboles, ¿vale? Hay que ser consecuente con lo que te rodea ¿Has preguntado por los mods? Mira, he preguntado por los mods, Javi Ahora que lo dices Pero he preguntado por alguno que otro Vale, por ejemplo Aquí el tema del mapa Pues sinceramente de momento me da igual ¿Vale? Puede esperar Pero ahora he dicho el tema de... 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 De un chat de voz ¿Vale? Por el juego ¿Por qué? Porque sí, que tenemos nosotros el Discord Y todas esas vainas Vale, pero ¿qué pasa? Pues que si yo veo a alguien Para hablar con él Tengo que hablar por el juego Hola, ¿qué tal? No sé, no sé cuánto O tengo que ir al Discord Digo, tío Prefiero literalmente Venir aquí, ver al tío Decirle hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿sabes? Mucho más sencillo en ese caso, ¿sabes? Como veis He hecho esto por aquí He puesto... Bueno, esto no sé si lo puse... Esto lo puse ayer, me parece ¿Vale? Pero bueno Para que vosotros hagáis una idea Una idea Una idea de cómo quiero hacer la casa Todo esto que he quitado Lo he hecho esta mañana, ¿vale? Como tenéis un ratillo libre y tal Un ratillo... Literalmente ya ha sido hora y media, ¿vale? He puesto a vaciar esta capa Porque esta capa va a ser de suelo Ahí como veis hay un agujerito Y ahora veréis para qué es ¿Vale? Porque bueno Hoy me gustaría acabar No el tema de la casa Que bueno, si lo acabo hoy Pues perfecto Pero bueno Hoy me gustaría acabar el tema De la zona de encantamientos Que Kirsa ya me dijo anoche Que se quedó un ratillo más que yo Unas dos horas o así Me dijo que ya tenía todo Para hacer la librería La biblioteca Digo, pues perfecto Como veis, nivel 38 Ella está también nivel 30 y poco La verdad Y bueno Voy a enseñaros cómo va esto, ¿vale? He intentado hacer lo menos posible Fuera de cámara Y así ha sido, ¿vale? He vaciado esta pared Porque esto va a ir Pues eso va a ser un pasillo sin más ¿Vale? Aquí va a ir seguramente Una zona de cofres Como si fuera algo así Más secretillo Tal y cual ¿Vale? Por eso he quitado Uno de todos lados Para hacerlo en Digamos con Para poner una pared Vaya, porque por ejemplo Aquí ahora mismo Todo esto va en suelo ¿Vale? Por eso he cavado O he hecho uno más de distancia Tanto para abajo Arriba, lateral Y aquí va a ir ¿Vale? Al igual que estáis viendo Tema de La librería Librería Bueno, la ¿Cómo se llama, gente? ¿Librería? ¿Diblioteca? Siempre me confundo con eso Librería ¿Librería? ¿No? Yo creo que es Y Pues eso Aquí haremos todo esto Aquí pondremos la mesa de encantamiento Todas esas vainas Y pues A tope de power ¿Vale? Esto obviamente va a ir cerrado Pero bueno Vamos a empezar primero Bueno, vale Primero voy a empezar por rellenar Todo esto de aquí Dice Minecraft adictivo Ya seguro ni comes todo el día jugando No, no En este caso Como ya he dicho Durante toda la serie ¿Vale? Bueno, empezamos ayer Por temas directos Ayer o antes de ayer Ha sido en un día No, así Llevamos Este es el tercer día Perdón, gente Voy a jugar O mejor dicho Lo que juegue Va a ser en directo ¿Vale? Para contenido En este caso Esto lo he hecho Porque era un coñazo ¿Vale? Tened en cuenta Que todo esto He tenido que hacerlo a mano Por eso me he tenido que hacer Uy, coño Se ha bugueado Ah, porque le he dado Bueno, no es que se ha bugueado Sino que le he pulsado He tenido que hacerme Una pala de diamante Porque se me acababa enseguida Todo lo que he tenido que picar por aquí O sea, todo lo que he tenido que Excavar ¿Vale? Los picos de diamante Más de lo mismo He tenido que hacer varias cositas Pero bueno He estado, lo he dicho Hora y media Cosita así ¿Vale? Una hora, hora y media Haciendo hueco Vaya, pero claro Tened en cuenta Que yo estaba aquí arriba ¿Vale? Y todo esto era Macizo, vaya Estaba todo ahí Ahí lo tenemos Así nada Vamos a empezar ya Tanto No sé Me molaría hacer la zona arriba Pero prefiero hacer primero la de abajo ¿Sabes? Porque la de abajo va a ir El tema de los cofres Y todas esas cosillas Así que bueno Vamos a hacer todo esto de suito Que de hecho vamos a hacerlo ya Claro que sí No vamos a ir perdiendo tiempo Para que vosotros veáis La idea que tengo en la cabeza Creo que sea Como estáis viendo Bueno, no lo estáis viendo Porque tampoco hay mucho hecho No tengo madera ¿No? No Va a ser todo Con una estética muy de Eh Hmm Muy de antiguo ¿Vale? Con temas de piedra Escaleras de piedra Tal y cual Pero luego algo más modernito Con el tema de la De la madera ¿Vale? Porque tampoco Bueno, no hemos explorado demasiado ¿Vale? Entonces pues los recursos que tenemos Pues son los que tenemos por aquí ¿Vale? Vale, voy a llevarme todos estos tablones Sí Vamos a llevar todo esto Esto lo quedaré aquí ¿Vale? Y con esto yo creo que me llegará Sí Me va a quedar sobra Total Para el suelo nada más Está más que perfecto La verdad Primero dale al tab Please Al tab Aquí ¿Es este verdad? Sí Vale Bueno, claro Es que para vosotros el tab Es la lista de jugadores La lista de jugadores Aquí Vale De momento estos son los que estamos dentro ¿Vale? Es que bueno Hostia Pin 110 Pues no parece que haya 110 de pin Actualmente estamos 10 En total somos unos 35 40 TC ¿Vale? Pero bueno Ahora los que estamos conectados Somos estos de aquí ¿Vale? Para que vosotros lo sepáis De eso Vale Pero cuando me habéis dicho Dale al tab Claro, mi tab Es este ¿Sabes? Entonces como Pues eso Y luego he entendido Vale, digo No es el tab lo que quieren ver Sino Esto Vale, que en este caso Yo lo tengo a la T puesta ¿Vale? Bueno, vamos a continuar con esto Esto sí Me gustaría saber gente En este caso Vuestra opinión Y es Ahora que os he dicho Cómo quiero hacer la casa A nivel de estilo Es decir Que sea como con piedra Con estos ladrillos así De piedra tal y cual También con el suelo de madera ¿Cómo puedo hacer las paredes de aquí? O sea Estas paredes Porque obviamente Todo este vacío Todo este hueco vacío Tiene que ser con paredes ¿Cómo la hago? O sea ¿De qué material? ¿La hago en piedra O la hago en madera? En madera podría quedar bonita ¿Sabéis? En plan algo más luminosa Porque con piedra igual Queda como el culete ¿Sabes? No sé Ahí sí que me molaría Tener vuestra Pues eso Vuestra opinión La verdad Ya que en este caso Todo lo que quiero hacer Lo quiero hacer Como ya habéis visto Como queréis En directo Así que Pues seré vosotros Que me ayudéis La verdad Piedra creo Y lo ilumino un poco ¿Sabéis qué pasa? Que aquí el tema de la iluminación En esta escalera Va a ser algo más complicado ¿Sabéis? Por el hecho de que Al ser solamente un Pasillo de uno Pues si pongo una antorcha Va a quedar como el culo O sea, no va a poder ser simétrico ¿Sabes? Mármol El mármol molaría Pero todavía no hemos ido al Al nether Que es donde se encuentra el mármol ¿No, gente? Es lo Es lo malillo Vaya Mira después este es aquí Que este no era Ahí tenemos Voy a perder eso Vale, ya vemos Para que hay un coto zombie Vale, aquí sería el suelito ¿Vale? Aquí seguramente Bueno, claro Aquí va a ir ahora La pared Pero claro La pared ¿Cómo va a ir la pared? Claro Es que hasta que pille Y además eso En plan Si quiero hacer todo esto De cuarzo Buf Ya tendría que ir Este cuarzo A juego con el resto De la casa Por lo tanto Tendría que conseguir Mucho más cuarzo Buf ¿Sabes? Prefiero hacerlo algo Más natural Con materiales De mi entorno ¿Sabes? En este caso No con arena Porque la arena Pues No sé No la veo de momento Sinceramente Como para meterla En algún lado Pero bueno Si que quiero hacer Bastante luminoso La casa Con temas de Ventanales grandes Mucho cristalera ¿Vale? Pero bueno De momento Te voy a comer Y antes de ir a comer O sea, antes de comer No Mientras vaya comiendo Voy a ir a por A por ladrillos De estos que no tengo Los he quedado todos en casa Pero todo Quiero saber si estuvo Encargando del tema De los animales ayer Bueno, ayer por la noche Cuando no estaba ahí y tal Se puso a preparar Todas las vainas Para tener En el día de hoy Todo el tema de biblioteca Todo eso Vale Iba a coger La piedra La piedra La piedra está aquí Vale Vamos a coger este Y esto se puede hacer en piedra Sí Todo esto se puede hacer en piedra Vamos a hacerlo en piedra Incluso, claro Incluso podríamos hacerlo De otra Aquí puesto Para que se vaya diciendo Sí Vale Perfecto Y ahora Para invertir esto En el otro ¿Qué tiene que ser todo? No Es un 4, ¿verdad? Vale Pues entonces Lo voy a hacer en la mano Vale Cogerlo, papá Vale Vale Pues mira Se me acabó de ocurrir algo Con esta piedra Claro Que si pongo esta piedra Tal cual O sea Mira, vamos a poner esto fuera Esto Así Vale En plan Mira, podría poner Una de dos O esta Vale Ponerla Bueno, vamos a hacer la cosidad Vamos a llenar toda esta entera De madera Para ver cómo queda ¿Vale? A ver el diseño A ver cómo Qué susto Mira, se acaba de unir Que esa vaincra Qué susto me ha dado Tú Voy discord Ahí está Para que Para que ya lo sepa tal cual Bueno Esto no hace falta Que sea una pared tan grande ¿Vale? Pero el hecho de que De que bueno Pues 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 Hola Pues bueno Sí, sí Esto se va a ver con techo y tece ¿Vale? Pero bueno Quería hacer todo esto O con madera O con piedra normal O le diría de piedra Hola Hola ¿Verdad? Ah, coño, vale Vale Que Mira, 20 Te voy a enseñar un poquito aquí Lo que quiero hacer ¿Vale? Aquí va a ser la zona de los cofres Una zona así Algo más secretilla ¿Vale? Y aquí va a ir la zona de la biblioteca Que de hecho Si la quieres poner ya En plan 3 3 Bueno, de eso Déjame la primera por acaso No sé si la leemos Vale Son 14 Ay, pero son 18 No, no Son 14 Para que quede O sea, para que sean los 30 niveles Luego ya hacemos el resto Vale Pues va a quedar como el culo La verdad Bueno, pues que quede como el culo Y las completamos ahora Que están creciendo las cañas Hay un montón de otras maneras, eh Por eso te digo Vale Gente Pues Yo anoche hice 14 Para tener por mañana ya Los 30 niveles Vale Claro Estoy poniéndolo Si no Como estar están puestos Aquí sería la mesa de encantamiento ¿Vale? Esto iría tapado Pero esto iría tapado Ahora veremos en qué material También te digo ¿Dónde tienes las cañas? ¿Las has guardado? Eh... Sí, están allí en una... En un cofre ¿Me lo has descolocado todo? No No me acuerdo Bueno, pues para que pregunto entonces Y ya va a ser la respuesta Ay, la madre Yo creo que es madera, ¿verdad, gente? Aunque también tiene una cosa Que esto no va a ser todo... Igual sí No sé, ahora veremos, la verdad Sí, creo que va a ser madera No sé qué va a pasar Que dice Chris, la verdad No sé a qué se refiere Yo no he hecho nada Bueno, está aquí mi achita El suelo este Hay que quitarlo Todo para afuera Hay que levantar todo el suelo, gente ¿Has hecho la mesa? No, ¿verdad? No Pues toma Esto ahora lo quitaremos Vale A ver, ¿por aquí puedo pasar? Llévatela Vale, voy Vale, por aquí puedo pasar ¡Ole! La mesa de encantamiento A tope Madre mía Que esto es lo más misterioso Vamos a tener aquí, ¿eh? Por todo, el techo es para Para hacer algunas cositas en ella, ¿vale? Madre mía, mira Tengo de encantar mi caña Mira, mira, mira Madre mía Ay, perdón Vale, el techo también tenemos que hacer Algo bonitico Todas esas cositas Pero bueno, vale Por aquí va a ir entonces madera Aquí lo tenemos Lo he dicho No haría falta hacerlo todo esto de madera y tal Pero bueno Para que quede más Para que sea más fácil hacerlo Vaya A ver ¿Veis? Algo más bonitico aquí Aquí seguramente una torchita ¿Vale? Para esto Claro, también podríamos hacerlo Con pelo luminoso, gente ¿Sabéis? Podríamos hacerlo Podríamos hacerlo así Pero no Y una cosita El techo Y las paredes ¿Cómo lo hacemos? Porque esto en principio Debería quitarlo ¿Sabéis? Puff Es el aldeano de Minecraft Tal cual Esto obviamente hay que iluminarlo Todo esto va a ir con paredes de TC Pero claro ¿Qué paredes va a ser? Utilizamos en sí esta A ver Vamos a ver cómo funciona esto O sea ¿Cómo se vería esto? Claro Que podríamos utilizar Este ladrillo de piedra Para dar en sí consistencia A la casa O a todo esto Por tema columnas y tal Y la piedra normal La piedra normal Para todo lo demás ¿Sabéis? ¿Veis? Para todo lo demás Si esto fuera Bueno, aunque esto fuera Da igual Porque le vamos a meter aquí El tema piedrita Bueno, vamos a ponerlo A ver cómo quedaría ¿Vale? No vamos a hacerlo tan esto No voy a hacerlo así Porque directamente Es un pasillo ultra Ultra tenebroso ¿Sabes? Es ultra Ya que tenemos aquí esta pared Vamos a aprovechar la pared Que tenemos ahí O sea, para hacerla Para aprovechar la valla Aquí incluso Claro, aquí sí que tiene que haber pared Pero solamente en este ¿Sabéis? Los shaders son Zeus Zeus Y el page de texturas Es el Faithful Es que no me convence esto Viste que replanteé todo Y puse un montón de comida Y Sí, pero una cosilla Yo creo que ¿Te acuerdas lo que te dije ayer? Que mientras estuviéramos desconectados O no estuviéramos cerca de esto No crecía Pues tal cual, ¿eh? El que no ha crecido La mierda esta Y te explico por qué Esta mañana Me he entrado ¿Vale? He quitado todo eso tal y cual Pues bueno, me he entrado A la hora, hora y media O cosas así Y directamente sabes cómo estaba antes ¿Sabes? Había crecido ese caso Uno del tema de La caña de tal ¿Sabes? Mira cómo se escucha ahí Sí, mi garganta quería responderte No yo Pues no sé Aquí va a ir Para gente Sí, para que Es que, te digo Vamos a descargar Como tú mismo me has dicho O sea, una muy buena Palabrita Me ha gustado Esto vamos a quitarlo Plus ese también Y no más Hacerlo con el mismo material Porque si no Va a ser un poco Fail, ¿no? Aquí incluso En tiempo Más tarde Podríamos meterle Incluso Arena de alma Que creo que ahora La arena de alma Se puede poner en azul O sea, le podríamos poner La arena de alma azul ¿Sabes? Estaría ahí bastante guay Esta podríamos hacerla Así Este estilo Vale, salta la noche Esto fuera Fuera de por aquí Para que sea así No sé A ver cómo queda Todo este concepto Coño, digo No puedo pasar Normal con la vaina esta Vale Esto por aquí Vale, aquí lo he dicho Igual la arena de alma De esa azul ¿Vale? Debo meter a poner Todo esto de madera Luego ya lo cambiaremos ¿Vale? Esto por aquí Para que sea Algo más simétrico Ay Me he quedado sin antorchas Vaya por Dios Me he quedado sin antorchas Y digo Uy, que de repente Que se ha dejado de ver Un montón todo, tío Pues compañero Mira, ves Ahora esto ya está creciendo Pero muy poquito, tío Para los que llevo conectado y tal Que no crecian nada Carbón no había, ¿verdad? Hay 14 Tú no tienes carbón, ¿verdad? Porque es que nos hemos fundido Todo el carbón que había Sí, claro está Sí, pues yo no he visto nada Pues estaría en mi inventario Pero hay un montón Ah, vale, pues Ahora cuando puedas Me lo vas ¿Vas tú? Que está ahí No, aquí no hay No hay nada No lo veo Que ya está allí Que está en stacks De carbón O sea, en bloques Vale A ver Amigo Ya entiendo Vale, vale Pues voy a quitarlo Toto Bueno, igual me he pasado También te digo Vale Esto para acá Es claro Esta mañana Digo Que raro Digo Nos hemos quedado sin carbón Digo No hay nada Por ningún lado, tío Toma Te doy dos librerías Vale Pero Esto por aquí Vale, dos librerías Perfecto ¿Has visto las que están aquí? ¿Cuáles? Sí, bueno Las has cogido, ¿no? Sí, las cañas de azúcar Sí, sí Las tengo encima Vale Vale, ya puedo proseguir Porque al principio Era tema carbón Y me acabo de poner Un comercial Bonito Ahí va Bueno, hasta luego, señor No pasa nada, gente Hay que ser Positivos en la vida ¿Vale? Lo bueno es que, mira Esta pared seguramente Tenemos que quitarla Ya le falta, ¿sabes? Vale Este por aquí Venga, vamos a Hacer primero todo esto Para que quede en plan Gucci En plan bien bonitico ¿Vale? Aquí ¿Ves? Mira, algo mejor El techo este Habré que quitarlo Y poner uno más bonitico Este techo Va a tomar por culo Ahora, venga Fuera, chucho Venga Todo el techo este Para arriba El techo Igual el techo Lo pongo de madera, ¿eh, gente? Para que sea algo así Algo diferente A ver Buah, sería una paranoia Que literalmente hiciera Como esto que he hecho Pero arriba Como si fuera invertido ¿Sabes? Como si fuera un efecto espejo Bueno, choque Podría quedar, no sé De momento Ya tengo las dos Estas que faltan Vale Ok, que está aquí La zona de encantamientos Voy Vale, bueno No me disgusta, ¿eh? O sea, no me... Madera oscura Sí, podríamos hacer La madera oscura Pasa que aquí no hay madera oscura Qué bonito ¿Te gusta? Sí Pues muy bien Pasa que bueno Igual el techo Sí que lo cambiaba A madera oscura Bueno, déjalo Déjalo así Y luego voy yo A por madera oscura Esto no te corre prisa No, no, no Mira, que una cosita En vez de madera oscura Podríamos ir al nether Más tarde, ¿vale? Coger la arena de alma Esa azul creo que hay Y ponemos Estos tres bloques Que hemos dicho al principio Así al lado del camino Ponerlos, ¿vale? Es decir, mira Tanto Estos Tres del lado Como lo del derecho Más el techo De arena de alma azul ¿Sabes? Y para que quede ahí Algo más Un rucho ¿Sabes? No sé Donde has sacado tú Que hay azul Creo que es nueva Ah No sé Realmente La respuesta A todo lo que digas Kirsa En plan ¿Dónde has sacado? Digo Creo que es nuevo ¿Sabes? No da igual No da igual No da igual Creo que es nuevo Vale Sí Podríamos hacerlo Sí Podríamos hacerlo A ver Incluso Un segundillo A ver Tengo madrid Pues yo voy a ser Dora la pescadora A partir de ahora Adelante Puedes Empezar lo que tú quieras No, no sé Que tú me pidas algo No sé, gente Este momento va a quedar así Vale No hay arena de alma azul ¿Cómo que no? ¿A que te la busco? No sé Cocina hay una barbaridad O sea, yo he visto O sea, comida Vale Igual no es la arena de alma azul Sino que Yo creo que lo que has visto Ha sido bloques De Esto ¿Cómo se llama? La pilazoli No ¿Te has pensado Que sí? Mira, te los llevo Y lo ves Venga Y luego ya me dices Sí, es que ya sé que es Que no es arena de alma No es arena de alma Pero a mí eso es arena de alma ¿Por qué? Pues porque es Un bloque Que echa fuego azul Vale Es lo que yo Es fuego, vale Es como fuego normal Pero en vez de ser rojo Y es azul ¿Eso qué? Pero este también queda bonito A ver Quítame uno Sí, bueno Te he puesto uno No tres ¿No tienes más? Que sí Que tengo aquí La pilazoli Lo que pasa es que no lo he hecho No, pues mira En vez de hacerlo en azul Podríamos hacerlo en rojo Claro, lo hacemos con el Con el redstone Con el redstone Que hay más Es que con esto me vale la pena Hay un montón La pilazoli Dale Vale, redstone Pues Voy Seis Nueve Doce Quince Dieciocho Nueve Hay un montón No los cuentes Si están hechos ya No creo Porque son veintiséis Pues son Tengo hechos Sesenta y cuatro Sesenta y cuatro Cuarenta y cinco Yo creo que sí Pues tráeme Ciento ochenta ¿A que no hay? Sí, sí Gilipollas eres Vale, gente Pues me gusta Zona muy sangrienta Me gusta, me gusta Y además El tema del De redstone Da bastante luminosidad Que de hecho En la antigua casa Bueno, una de las series Que hice También usaba mucho el redstone Dámelo si quieres Uy, uy, uy Qué bonito Uy, uy, uy Dámelo Gracias Muchas gracias Muchas gracias Vale, ¿verdad está? ¿Ves? Está bonito Todo esto fuera No queremos más ¿Qué es España? Es que creo que Los puedes encender No Sí Puedes ponerle Una antorcha De debajo Justo debajo Y se iluminan Por la parte de abajo Que no se ve Vaya Una antorcha A ver En la del medio ¿Vale? A ver Vamos a hacer aquí La prueba La prueba maestra ¡Guau! Hostias ¿Cómo se ilumina? Espérate Voy a quitarla Los circuitos de redstone ¿Vale? Voy a quitarla Porque no veo Dánta luminosidad Nada, tío Paso Joder, macho Menos mal que la he quitado Gente ¿Habéis quedado Vosotros los ciegos? O sea Guau Pensaba que no podía volver A ver nunca más Dánto echar redstone Si no, si tiene etológica Encima de que te ayudo ¿Cómo se hace Anto echar el resto? Vale Uf Joder Casi no lo contamos Tuviste que bajar el brillo ¿Verdad, gente? Uf Madre mía Uf Eso he dicho yo Pensaba que no lo contaba Vale Esto por aquí Perdón Vale Vamos a poner cuatro Vamos a ver, gente Ojitos, ¿vale? Por favor Aquellos que sean fotosensibles Que aprenden sus miradas ¿Vale? Veo que aquí se explica entera Es que no le da pobada al niño Que no puede ser A ver Atentos No, seguramente sí que se ilumine Hostias, gente Cuidado Madre mía Fotosensibles Cuidado Cuidado Radioactivo Man Wow, es impresionante Uf Madre mía No, no, no No puedo estar aquí O sea, me he ciego Me he cegado No veo, gente No estoy A ver Esto me imagino que se podría hacer Con Yo qué sé, tío Al costado Sí No, sí Tendría que ser por aquí Tiene que liar Para que esto se ilumine un poco Y nomás A ver Vale Esta es ya la definitiva Vale, ahora sí que sí Creo que va a funcionar Wow, no Ahora sí que sí ¿Dónde va a parar, eh? Wow, ahora sí Ya está, gente Ya está No, no Ahora está Sí, vamos a tener que apagarlo Por las noches Porque vamos Es que van a venir Todos los ciudadanos Del universo este Claro, tanta luminosidad Va a ser de locos, la verdad Mucho quita eso Vale Ya sabéis A partir de ahora Más tiene que decir Oye, no pongáis Antorcha debajo de esto Porque El riesgo de que pueda pasar Algo grave, ¿vale? Bueno, en fin Prosigamos Uf, ya por fin Se me va descansando la pista Esto lo quito Uf, estamos bien, ¿vale? No, no, no Encima lo he pillado eso La pastura de luz a tope Vale Kirsa, ¿estás bien? Ya puedes ver, ¿verdad? Vale, vale Ha sido momentáneo Gente, ahora ya en serio Había una serie De, no sé De hace muchos, muchos años ¿Vale? Que nunca podía volver a encontrarla Y me hubiera encantado Volver a verla, sinceramente Era una serie En la que la gente Se quedaba Literalmente se quedaba ciego O sea, había una parte De la humanidad Que se había quedado ciega Y no recuerdo Como se llama esa serie Pero estaba bastante guay Y no es coña Vale Mira, algo así Algo más llamativo Ponemos esto ahora Aquí Ah, perdón Esa no es Vale La serie, te digo No sé de qué iba exactamente Pero bueno Ocurrió algo ¿Vale? Y todas las personas En ese momento Que tenían los ojos abiertos Quedaban ciegas O sea, las personas Que estuvieran durmiendo Justo en ese momento Pestañeando Y etc Veían Pero todo además Se quedaron ciegas, tío Y en plan Es una serie Que la vi La vi yo en la tele Hace muchos años, tío No sé Esto no sé cómo va a quedar Pero bueno De momento De momento De momento me ha quedado así La verdad Hasta encontrar eso Que os he comentado antes Bueno, me ha quedado así Bueno Después de dos horas aquí Vino esa increíble luminosidad ¿Vale? Que ya, pues bueno Hemos podido sobrevivir allá Vamos a empezar con todo esto Si he hecho tantísimas paredes Para poner el tema De... Tengo madera Sí, tengo maderita Vamos a crear esto aquí ¿Vale? Vamos a ponerlo tranquilamente aquí Vamos a ponerlo dentro del suelote Vale Vamos a hacer dos solamente Pues qué guay, ¿no? Vale Vamos a hacer un montón aquí a tope Vale, tenemos 10 en total Vale Pues a ver cómo sale esto Me gustaría hacer Dice que estaba manejando Y se queda ciego uno Y después Todo el mundo Es que no me acuerdo Porque yo recuerdo que Por ejemplo Los aviones se estrellaron Porque claro Todo el mundo estuviera con los ojos abiertos Pues se quedaba ciego Se estrelló un autobús Que no sé qué Te digo Solo se quedó con visión Una... O sea, la gente que estaba dormida O que en ese momento Parpadearía O sea, en plan Eras de locos tú Entonces pues Tendría que aprender a vivir con Pues eso Sin ver Etc, etc Vale Vamos a rellenar todo esto Vale Que todo esto Será o así Vale Mira, ahora os comento Bueno, perfecto Tengo más No tengo más Bueno, se hace tranquilamente Vale Así Y ahora aquí pondré los cofres Vale En plan Han puesto 1, 2 Y La he liado 1, 2 Vale 1, 2, 1, 2 Vale Aquí serían otros 2 Y arriba no se podría poner ya ninguno ¿Verdad, gente? Bueno, podría hacer Vale, podría hacer el viejo truquito De enterrar uno Sí, podría hacer el truquito de enterrar A ver A ver cómo funcionaría, ¿vale? Así me caben los tres Porque si no Pues el hecho Sería este aquí Este aquí Y el otro Bajo tierra Vale Obviamente esto Para que quede guay Pues tenemos que quitarlo Madreta, madreta, madreta Vale Así me quedará Ahí Ay, no se pone aquí No me digas eso ¿Por qué no se pone así? ¿What? ¿Por qué no se pone? Igual tengo que quitar de aquí A ver ¿Cojones? ¿Por qué se pone así? ¿Por qué estaba agachado? Ah, es por eso ¿Por qué está agachado? Amigo Vale, vale Gracias Vale, vale, vale Que haré sin vosotros, ¿eh? Ahora sí Vale, vale, vale Vale, vale Me quería trollear, ¿eh? Vale, pues va a ser así Así tenemos tres por lado Sí, vamos a hacerlo así Tres por lado Vale Ok, ok Claro es que No sé para agacharme Bueno, es la costumbre De agacharme para todo O sea, porque tengo más precisión Tal cual ya ves tú Precisión para poner una mirada de taza ¿Esa se puede quitar? Sí, vale Se quita Claro, estaba aquí agachadito y tal Pues no me he enterado Vale Otro aquí Luego el siguiente iría arriba Ahora bien ¿Cómo sabríamos? Bueno, podemos poner aquí el cartel Tranquilamente Sí, podemos poner aquí el cartel ¡Madre mía! Eso no será un bostezo, ¿no? No creo No se ha dado cuenta Ha bostezado ¿Qué hacemos por aquí? Vamos al cofrecito Venga Óchole Claro, lo malo que le he liado Porque si he hecho esto Claro, tengo que tirar el techo uno más para arriba, tío Sí Tengo que tirar para arriba El techito otro más Bueno, para que esto de aquí arriba Sea el techo ya original Vaya Pues venga Otro para arriba Venga Bueno, en verdad Con que esté este quitado No, anda, falta ¿Dónde está subido? A ver Hmm What the fuck Minecraft A 900.000 FPS Ok No sé cuántos FPS voy Pero vamos Me va Me va fluido Vaya Ahí el 3, perdón Vale Ahora sí que sí Ahí iría el Es que claro ¿Cómo cogería el techo de aquí? Hmm Mira, una de dos, gente O hacemos el techo de aquí con esto Bueno, no falta que sea el techo Podemos hacer solamente ese de aquí, ¿sabes? El contorno Sí, podemos hacer el contornito ¿Sabes? Sí, podríamos hacer el contornito ahí a tope Sí Incluso este Si esa la quitamos Vale Podríamos hacerlo de esta manera Sí Tengo antorchas Tengo antorchas ¿Ves? Esto iría aquí ¿Vale? Digamos la estética sería esa Obviamente esta pared Sí, esta pared la tendría que quitar Vale Lo estamos haciendo aquí Esto normalmente lo planifico yo todo Fuera de cámara Tranquilamente No sé qué Pongo que hacer ahí mis paridas y tal Pues sale todo perfecto Pero aquí ahora mismo estoy un poco más Probando A ver qué tal Vale Aquí lo que sé Sí, yo creo que tienes que poner un poco más antorchas Para todo el sitio A ver, sí Voy a poner antorchas ¿Vale? Pero primero tengo que ver la idea general ¿Vale? De cómo iría todo Este techo va a ir fuera Todo Este techo De hecho voy a ir arriba Por más cubos de resto ¿Vale? Oh, Dios santo Se ve de locos, eh Mira el agua, tú Mira el agua Toma el gráfico, papu Toma el gráfico Mira, mira Toma De locos De locos Mira, una cosa que me he fijado antes Que he flipado Ay, no se ve ahora Porque por el tema de la luz Pero literalmente ¿Veis este recuadro de aquí? O sea, la ventana y tal Que suena así cuatro tal Literalmente se reflejaba aquí, tú Estos cuatro cuadrados Tú digo, de locos Madre mía Vale, voy a coger Esto Vale, voy a llevarme Voy a quedar esto aquí Se ve increíble, eh Se ve de locitos A grande en la casa Bueno, ya vino aquí el arquitecto Ya vino aquí el presidente de España A decir lo que tengamos A que hagamos lo que él diga Voy a hacer tranquilamente De chill El techo igual lo podríamos hacer Para que dé más luminosidad Con el... El apetul ¿Qué pasa? ¿Qué apetul por aquí? Bueno, sí que hay bastante Pero, pues, no se acabó más de final con eso Vale 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 Mierda ¡Ah! ¡Sí me tría! ¡Ah! Vale Aquí no puede ir esto ¿Qué ha pasado? ¿Estás a la misma altura? No sé qué pasa No sabes lo que pasa En serio ¿Qué tienes que poner una pared? Eso ahora mismo que estás quitando Eso es donde tiene que ir No, no te preocupes Ya lo has visto Ya es esto Me ha dado un telele por un momento, ¿eh, gente? What the fuck? Por un momento me ha dado un pequeño telele Vale, ahora iremos un poco a por Madera de... Avedul ¿Vale? Que es algo así más blanca Para que dé más luminosidad al techo y tal Avedul Avedul Sí, ¿eh? Aquí en la montaña está enfrente Hay árboles blancos, vaya Dice, no, Vegetta murió Tal cual, ¿eh? En plan, imagínate Claro, ve esto Y literalmente le entra un embolia o algo, tío Me lo ha dado a mí En plan, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Coño, esto de aquí fuera Incluso Podríamos dibujar en el techo Un dibujo, gente Con lo rojo La blanca, ¿no? Sí Vale, ahora ahí meteremos luminosidad y todas esas vainas Estamos en la misma, ¿verdad? Sí, estamos en la misma Vale, venga, vamos a ir a rellenar todo esto Simetría ante todo, gente Simetría ante torole ¿Está bien puesto? Sí, está bien puesto Está bien puesto, ¿verdad? Vale, por favor, que lo haya hecho simétrico Porque si no me voy a pegar en toda la boca Vale Vale, aquí irían los cofrecitos Tenemos que tirar para abajo ¿Ves? En plan, aquí va a quedar Oye, bonito, ¿eh? Esto de aquí me rayo un poquito Vale Pero bueno Incluso Bueno, bueno, bueno Estamos corriendo por aquí Ahora mi hijo Atentos Madre mía Mira esto Pues ni tan mal, ¿eh? Sí, 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 sí Sí, porque esto va a ser todo techo Me gusta, ¿eh? Me gusta Ya sabéis que el rojo Bonito, ¿sabes? No, o sea, pero A ver No sé qué dibujaré Pero yo creo que al final dibujaré Lo típico Una cara de creeper, ¿sabes? Ahora, la cara de creeper Cómo mierdas es esta, me te digo Que no va a caber Es grande, ¿eh? Parece que no, pero grande Vale, ya vamos mal Claro, encima dibujar Con el cuello para arriba Me va a entrar una embolia Pues mira O así Se queda así Le den por culo La verdad Disfruten Se va a quedar así Es que tampoco Hemos hecho simétricos Se va a quedar así La verdad Sí Literalmente Se va a quedar así Tal es cual Si alguien tiene alguna idea de Mejora o lo que sea Perfecto, ¿vale? A ver Vale, esto va a ir quitado Tamasuelos Ahí lo tenemos Fuera Este no hace falta ¿No hace falta? Sí No, no hace falta Vale, a ver La madrita del huevos ¿Ya me he quedado sin madera? Wow, me he quedado sin madera ya, tú Te estoy trayendo Madera blanca Vale Justo uno Vale Ok, dokie Un Mickey Mouse Un Mickey Mouse Sí, bueno Esto es un Mickey Mouse, gente Tienes que echarle la imaginación Verlo desde muy lejos Y entornar mucho los ojos Pero bueno En resumen Es un Mickey Mouse Me lo ponga así Me está poniendo de sueño Vale Sí, sí, sí Aquí, dokie Vaya ahí Espaciado Todo eso Ok, ok Vale Toma bebé ¿Qué pasa? Toma bebé Joder, pues me ha salido así ¿Qué quieres que te diga? Te lo más he llevado bebé en la vida De nunca Bebé Ay, déjame ir Que estoy muy cansada Uy, gente Bueno, Chris A ti la carta has levantado ahí No Bueno, pues no se lo digas Vale Que no ha sido culpa mía No, sí Ha sido culpa de España Por supuesto Por supuesto No me gusta mucho Como queda, gente No La cara de ángel Malita No te metas conmigo La cara de Mickey Mouse Aquí arriba No me acaba de convencer No sé si es por el color blanco Pensaba yo que iba a quedar De otra manera Pero me vas a mí Que vergas, eh Hazlo con un bloque de verde La cara de creeper Si te ha hecho ya Mira, en rojo No ve Está perfecto ¿En serio eso es un creeper? No Que es Mickey Mouse Otro lo explico Madre mía Qué poca imaginación No, pero ¿sabes lo que sí es? Un ghast Claro Si es eso ¿Qué he dicho yo? Un ghast, ¿no? Claro Pues eso Si es un ghast Es lo que quería dibujar, obviamente Vale Voy a poner madera a la casa No queda la variedad de madera Mejor guardarla para otra sala Es que no sé Madera está de aquí arriba Pero no queda mucho Pues tenemos que ir a atalar un poquito Te doy, mira esto Cuatro bloques que tenía por ahí Vale, escúchame Hazme el favor Sí Ponte aquí Ponte aquí el pulsar para hablar Que me lo voy a poner yo ahora Me voy a meter Luego pas de texturas Que tengo la antigua Y voy a... Vale, pues mira Me muteo yo Y si me quieres decir algo Pues sabes Pero no, no te mutees Ponte el pulsar para hablar Como en cualquier juego de shooter No soy capaz Baby Que si no Estás todo el rato muteado ¿Qué estoy haciendo gente? Me tiembla de nervioso Esto ahora qué Todo el rato Y ya está Así que es más fácil Mierda Otra vez he hecho el pulsar Mierda este Ahí está Vale Pues Uno, due Es que creo que voy a estar muteado Porque voy a estar A ver Yo es que estoy todo el rato comentando Y hablando Y no me voy a callar Sabes Es lo malo Que no te estoy diciendo que te calles Por eso te estoy diciendo Que te pongas el pulsar para hablar Por si necesitas algo O por si yo necesito algo Me pongo también el pulsar para hablar Que si nos muteamos los dos Es un poco mierda ¿Sabes? Mirar el gas Tiene Tiene cejas Pues nada Muteate si quieres Es que Literalmente El estar así Ya está Muteate Ay, perdón Estoy muteado, ¿verdad? Ahora sí Va, estoy muteado Claro Creo que me mutee Para que ella también pueda hablar Tal y cual Que no se escuche en los directos Ya, pero Es que me va A cohibir que te cagas ¿Sabes? Pero sí Ya ponerla en otro con los entes No sé Es que literalmente No me ha convencido en nada La madera hasta aquí Pero nada No sé Así ponerla y he dicho Buf Buf No locos, ¿eh? No Queda horrible Igual el 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 Carapán este Tampoco me convence demasiado ¿Eh? Igual pongo No, igual esto lo quito No me convence demasiado Vale Fíjate Madre mía Lo de madera que hay ahora de esto No me convence Que es la peor No me convence ¿Esta la he puesto? Sí, voy a quitarla Ponme una sonrisa Es que no me cabe la sonrisa, gente Nada Voy a quitar Voy a quitar eso del techo Y lo quedaré tal cual Podría hacer Se podría Se puede hacer un corazón En este espacio ¿Vale? Os lo quedo aquí A ver si se puede hacer un corazón ¿Se puede hacer un corazón aquí? Está dibujando un corazón Tac, 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 tac Uy, es demasiado pequeño Lámpara de redstone A ver Lámpara Claro, es que hay que descubrir La mierda redstone O no sé qué que hace Porque parece ser que hay que descubrir Todas esas mierdas, ¿no? A ver No Lámpara No, pues ninguna aparece Sí, mejor en el techo Pones piedra lisa Y unas linternas Para que se vea guapo Unas linternas O antorcha, mejor Y si haces una línea Entre las dos puertas Por el techo de redstone Por aquí, ¿verdad? Que sea lineal Sí, podría molar Sí, sí Sí, entiendo tu idea ¿Sabes qué pasa? Que no quiero hacerla así Porque casi la hice en otra serie Literalmente la hice igual, ¿eh? Toda la casa ¿Vale? Incluida tanto por fuera Como por dentro La dividirían dos líneas rojas De redstone también Sí, me moló mucho El color rojo Y pues A todos lados O sea, ¿te refieres a por aquí Una línea roja? Sí, pero lo he dicho Es que quedaría algo raro ¿Sabes? Vale Maderita normal Voy a tener que salir ahora Para eso Voy a dormir Voy a dormir A ver si se hace ya Voy a dormir